La agencia chilena de eficiencia energética es una fundación sin fines de lucro, creada por el Ministerio de Energía en noviembre de 2010, cuya misión es promover el buen uso de la energía y articular las iniciativas públicas y privadas de eficiencia energética en los distintos sectores del consumo energético. Todo el mundo sabe que no tenemos agua suficiente en nuestro planeta, todo el mundo sabe, por lo menos los chilenos sabemos, que tenemos que cuidar nuestra energía y la felicitación es el trabajar con las escuelas. Los niños son los que tienen que llegar a la casa pidiendo que no se tire el papel, no es verdad por el auto y también que se apriete bien la llave, que no botegue la llave. Este trabajo es simple a lo mejor dentro de la enseñanza básica, pero las cosas simples tienen un futuro muy grande. Así que felicitaciones. Hoy día lo que hicimos fue entregarles un reconocimiento a los establecimientos educacionales de Santa Cruz por participar en un programa en el que diseñamos material educativo pertinente para la enseñanza de la eficiencia energética. Entonces lo que hacemos este día es agradecerles a estas comunidades educativas, reconocerlas por ello y comprometer también un trabajo futuro en estos temas junto con estas comunidades. Este trabajo lleva aproximadamente unos cuatro meses de duración y en ese proceso se han ido diseñando y validando los recursos educativos, guías de apoyo docente, juegos para los niños, cómics, un CD con distintos segmentos en los que están dirigidos a distintos actores de la comunidad educativa. Y padres, apoderados, niños y profesores han ido revisando este material y nos han ido dando su opinión y nos han dado recomendaciones para mejorarlo. Con la municipalidad, bueno, hasta el momento han sido un 7 con todo lo que nosotros les hemos ofrecido y con todo lo que ellos han trabajado. Han tenido mucha disposición y yo creo que la idea es empezar a dialogar respecto a qué más podemos hacer en torno al tema de la eficiencia energética. Así que agradezco mucho también al alcalde y junto a su comunidad educativa que nos hayan acogido en esta región y en esta comuna. Estamos contentos con ustedes y felicitaciones a Mario que se han entregado y a todas las directoras de los estudios educacionales conjuntamente con los profesores y profesoras que han participado en esta experiencia y que estamos recién, ¿no? Porque este reconocimiento es para que continuemos, para que nos dé una inyección de ánimo, de seguir, porque el planeta y la vida humana nos necesitan. Gracias.